... Luis Alem en el aire y Alfredo Gelman desde Italia. Buen día compañeros, ¿cómo están? Buen día Luis, querido. Luis Alem, subsecretario de Derechos Humanos con Eduardo Luis Dualde en La Nación y actual titular de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Nación. Buen día Luis. Buen día compañeros. Bueno, esta semana creo que ha estado marcada como pocas veces por una agenda judicial, ¿no? Entre el descubrimiento de los chats, que lo que hicieron fue poner a la luz algo que veníamos diciendo hace tiempo, ¿no? Que existe una conjura entre ex agentes o agentes de inteligencia, empleados de los medios de comunicación hegemónicos, magistrados, fiscales, funcionarios del gobierno de la ciudad en este caso, que llevan adelante un plan en el cual, como en otras épocas se recurría a los militares para dar golpes de Estado, para disciplinar a la sociedad, ahora se recurre al poder judicial, por lo menos a un sector de ellos, en la mira de proscribir a la figura que tiene mayores posibilidades de repercusión dentro del campo nacional y popular, ¿no? Entonces creo que uno tendría que estudiar un poquito quiénes son los tipos que estuvieron vinculados, ¿no? Sobre todo porque esto, si estuviéramos en un país donde el sistema de administración de justicia funcionara en serio, llevaría a que un montón de causas se cayeran a pedazos como debería haber ocurrido ya hace tiempo, ¿no? Empecemos por Julián Ercolini, un poco el vocero de este grupo que se autodenomina los huemules, ¿no? Pobres huemules que son unos bichitos muy simpáticos que tendrán que ver con esta gente, ¿no? Julián Ercolini es un muchacho que hizo una carrera judicial empezando en los tribunales menores de Morón, después pasó por la Justicia Federal de San Martín, hasta recaer en la Justicia Federal de Comodoro Pi, ¿no? En el año 2010, por un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos tocó con Eduardo Luis Dualde promover una querella por la apropiación ilegal de papel prensa, ¿no? Ese hecho en donde estaban involucrados claramente los directivos de Clarín y La Nación, una querella en la cual estaban imputados, por ejemplo, Ernestín Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Héctor Mañeto y algunos otros, ¿no? Bueno, la causa terminó después de pasar por los tribunales de La Plata y pasar también por el juzgado número 3 de la capital, debido a una resolución... Ajá, ¿qué pasó? ...de la Cámara terminó recayendo en el juzgado. Sí, durante años no hizo nada en la causa, no hizo absolutamente nada. Tomó de ocasiones algunos testigos... ¿En qué juzgado, Luis? ¿En qué juzgado no se escuchó? El juzgado de Julián Ercolini. Ah, mira. El juzgado número... En ese juzgado. Ercolini durante años tuvo la causa congelada, solamente tomaba las declaraciones en las cuales las defensas de Mañeto, de Ernestín Herrera, de La Nación, estaban interesadas y no hizo lugar a una numerosa cantidad de pruebas que aportábamos desde las querellas, porque se sumó también la querella de Rafael Janover, ¿no? Y la querella de Lidia Papaleo, en ese caso, ¿no? Y sin embargo, solamente hacía lugar a esas medidas. Finalmente, hay que recordar que, por ejemplo, un fiscal pidió que fueran llamados a indagatoria los imputados. Bueno, Ercolini se negó, la causa fue a la Cámara, en la Cámara hubo un juez que dijo Sí, hay que llamarlos a indagatoria. Ese juez era Eduardo Freiler, que pagó tamaña osadía durante el reinado de Mauricio Macri con su expulsión del Poder Judicial en una maniobra de esas aberrantes que se practican en el Poder Judicial, ustedes se recordarán. El Consejo de la Magistratura había quedado con un integrante menos que tenía que jurar, entonces el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, demoró el juramento de ese nuevo integrante del Consejo de la Magistratura hasta tanto estuviera resuelta la destitución de Freiler. Una vez que lo destituyeron, entonces lo dejó asumido, ¿no? Así se manejan las cosas. Bueno, Ercolini es el tipo que después, en el 2016, cuando ya gobernaba Macri, cierra la causa papel-prensa sin haber citado nunca a prestar declaración a los imputados, ni a uno solo de ellos. Ninguno fue convocado a prestar declaración. Después, a Ercolini le toca la causa de realidad, es decir, una de las tantas denuncias que había. Una parte la mandó a los tribunales de Santa Cruz, como parecía lógico, ¿no? Porque las obras habían sido hechas en esa pregunta. Y en ese caso, ¿qué ocurrió? Todas las causas en Santa Cruz terminaron sobreseguidas o archivadas porque, en ese caso, no se comprobó la existencia de ningún delito. Las obras estaban hechas, las licitaciones fueron claras, fueron de acuerdo a las reglas, no había nada que investigar. Pero Ercolini se había quedado con un pedacito por las dudas. Y cuando llegó Macri al poder, entonces se presentó Javier Iguazel y reanudó la causa esta, que es el origen de la sentencia en la cual se condena a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora salen a la luz los vínculos de Ercolini. Es el que habla, el que dice que hay que truchar facturas, el que da instrucciones, el que dice apretemos a la mina que vendría a ser la fiscal de un lado y veamos si podemos boludear a la cronista de la Nación para que diga lo que nosotros queremos por otro. Entonces uno se pregunta, con todos esos antecedentes, ¿pueden seguir existiendo las causas en manos de Ercolini como motivo de condena de la gente o como motivo de sobreseguimiento en el caso de Papel Prensa? No estamos necesitando una profunda revisión de todos los procedimientos que se hicieron y que se hacen. Ahora que quedó claro y a la luz por qué Ercolini sobreseguió la causa de Papel Prensa, porque viaja pagado por Clarín y lo mismo podríamos decir en el caso de Vialidad. ¿Por qué? Porque bueno, porque había una necesidad de proscribir a Cristina. Si le sumamos a la instrucción de Ercolini y después cayó en el tribunal de los que juegan al fútbol en la cancha de Macri, y bueno, y el fiscal también, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Hay un sistema de administración de justicia en nuestro país? No. Y hay un error muy extendido que es creer que esto solamente afecta a las figuras políticas como Cristina. No, esto afecta a cada uno de nosotros en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque estos tipos son los que resuelven sobre tu libertad, sobre tus bienes, sobre si te van a aumentar los impuestos, sobre si vas a tener que pagar más del cable, sobre si la luz, los servicios y todo, son estos mismos. Entonces, tenés que tener en cuenta que esto afecta a cada uno de los habitantes de este país, y no solo a la Presidenta. ¿Qué es lo que nos quieren vender los diarios? No, por supuesto, que festejaron, alabaron el paso, pero siguen diciendo y siguen preocupándose. Hoy creo que la Nación, en su sitio web, debe tener unas seis o siete notas dedicadas a hablar del ocaso del kirchnerismo, del fracaso del peronismo en su peor momento, cosas que son temas casi recurrentes. Hace no sé cuántos años que vienen diciendo que el peronismo se va a extinguir, que el kirchnerismo también, etcétera, etcétera. Por suerte, sin ninguna posibilidad de éxito, ¿no? Clarín tiene otras tantas, y lo que te demuestran es que la figura de Cristina es central, aún o más aún, después de que haya anunciado que no va a ser candidata a nada, y que los haya desafiado de alguna manera. A ellos y a nosotros, porque esta es una interpelación hacia todos nosotros, ¿no? Así es. Mucho eslogan anduvo diciendo que si la tocaban a Cristina, lo que se iba a armar, bueno, la tocaron. Entonces, tendríamos que pensar seriamente qué es lo que se hace. Y yo siempre recurro a una analogía. En su momento se dictaron las leyes de punto final de evidencia de vida, después vinieron los indultos, etcétera, etcétera, y durante 30 años parecía que no se podía hacer nada en materia de juicios por los crímenes de lesa humanidad. Pero hubo una movilización constante y un reclamo constante de los organismos de derechos humanos que cada vez fueron sumando más y más gente a ese reclamo y que lograron, de esa manera, que la cosa siguiera viva en el cuerpo social. Hasta que vino un presidente que se hizo cargo de ese reclamo, tomó una decisión política y así se pudo marchar. Hoy cuando te dicen no se puede hacer nada con la justicia, porque no tenemos los números suficientes, bueno, hay que tener en cuenta eso, hay que movilizarse, hay que seguir reclamando, hay que insistir, hay que insistir y hay que insistir porque en algún momento la tabla se va a dar vuelta y va a caer para el lado de la justicia. Y así como hoy tenemos más de mil represores condenados, algún día todos estos malandras, esta mafia, este estado paralelo, como denunció Cristina, que pululan por los tribunales y por las redacciones de medios, etcétera, van a tener que pagar por esos crímenes nefastos. Tal cual, tal cual, recojo tu reflexión, tus datos y tu análisis de lo que hay que hacer porque es lo que pasó. Llegó Néstor y cambió todo. Falta que alguien se haga cargo o que nos hagamos cargo. Las propuestas tuyas de esta mañana, pero genial. Sí, yo creo que si juntamos a los camioneros y a los banqueros y se ponen a no transportar nada y a no abrir más los bancos hasta que renuncie la corte, me parece que con eso solo ya podemos hacer un cambio total de sistema. Y que se haga el decreto de anulación del decreto de anulación de la ley de medios y que Clarín tenga que dividirse en seis. De Macri y que se reponga la ley de medios en su plena vigencia. Y si le gusta bien y si no también. Y además, ahí tenés que acordarte de otra cosa. Uno de los jueces que están en esta serie de chats es el que impidió que se llevara a pleno la desilusión del grupo Clarín como estaba prevista en la ley de medios. Es decir, que no pudiera seguir teniendo los 294 medios que tenía entonces. Habló de diciembre del 2015. Y que fuera distinto. Ese es Pablo Caicials, que es el mismo que también tiró abajo decretos sobre internet y cosas por el estilo. Así es. Bueno, entonces, eso nos afecta a todos, todos los días. Bueno, hay que revisar los procedimientos. Porque estos tipos vayan haciendo porque está bien o porque está justicia. Sino porque tienen dueños y patrones que les indican que es lo que tienen que hacer. No podemos estar todo el país y toda la historia del peronismo y toda la historia del pueblo argentino al capricho del señor Mañeto y sus empleados. Nada, por supuesto que no. Y además, tampoco, hasta las prepagas no se están poniendo las cifras. Hasta las prepagas. No solo el cable, internet, todo, que ya había un decreto para que fueran medios públicos, ¿no? Sí. Y ahí rescato yo la lucha de Gustavo López en el Enacón contra este grupo. Sí, ni eso. Que es hora de terminar ya con él. Muchas gracias, Luis. Feliz Juan Domingo. No, contrario. Gracias a ustedes y feliz Juan Domingo. Sí, señor. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.